Cosa de eso mía no la tienes que escuchar No es que poco lo que podía soy la mamá Los secretos son los que puedes confiar Más te vale no romper la meta En el lugar de para todo en esta vida Nos vamos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo no nos iría Ni un amigo nuevo no nos iría ¡Hey! ¡Pullo esto para la chica! ¡Pullo esto para la chica! ¡Wait! ¡Guay si si! ¡Mandacoma, ganja, ganja! Dos mil letteramentos hasta damn Me pare.. Raw�� light, raw ROI Vile Ese proprio bob toАBAND Decímelo, baila, loo baila pie개, pie개, pie, pie, pied Communi ¡Uno, dos, tres, subo el dos! ¡Súbelo! ¡Uno, dos, tres, subo el dos! ¡Súbelo! ¡Uno, dos, tres, subo el dos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!